Continuamos hablando de salud porque representantes de los gremios de enfermería o del gremio de enfermería que protestaron este miércoles en hospitales de la región este del país sostuvieron un encuentro con el presidente de la república, Luis Abinader, para discutir su pliego de reivindicaciones. La Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana, UNACED, agradece al personal de enfermería especialmente a nuestros agremiados por haber acogido el llamado a la acción para lograr nuestro subjetivo a la prensa dominicana por la cobertura dada a nuestras demandas a la UNI América por apoyar justo a tiempo nuestras demandas. Agradecemos y en el día de ayer se efectuó la reunión con el presidente de la república donde se desglosaron todos los puntos comprometiéndose el presidente a calendarizar los puntos para una próxima reunión que será en esta semana entrante trabajarlo con nosotros y ir desarrollando cada uno de acuerdo a la demanda económica de cada punto. Así es que gracias pueblo dominicano, compañeras y compañera a Codofén, Sinatrae, Conandilá, Aleís y reiterando a los miembros de la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana.